Nueva versión de mi Texture Pack New Icons con 10 nuevos iconos de la 2.2 Pues si, hace rato que no he utilizado este Texture Pack Pero todavía tengo muchos otros en la lista, los cuales pondrían en el Texture Pack Así que tenemos para rato Esperen, 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 antes de seguir tengo que decir que este video está patrocinado Menudo, menudo, menudo Oh, que se esperen, que está muy chido Demon Tiles es un juego de móvil, el cual está obviamente inspirado en Piano Tiles Pero la cuestión aquí es que tiene canciones muy populares que salen en niveles de Geometry Dash O sea, está Dead Moon, ¿qué más quieres? Y la verdad los niveles no son tan fáciles como en Piano Tiles, o sea, la dificultad sí es bastante Y de hecho igual la duración de los niveles, ya que viene la canción completa Pero no pierdes a la primera tecla que se te vaya, sino que cada vez que se te van las teclas Vas perdiendo vida Así como en el FNAF Así que va al descripción y descarga la aplicación Porque los que suban los niveles de la dificultad Hard Demon con la mayor puntuación A Youtube mencionándome Los pondré como extra en la serie animada Así que ya se la saben Descargan ese Temon Tiles y ahora sí les dejo con el video Bye Esta vez agregue 10 nuevos iconos Uno es el icono XD, el cual yo hice Y aparte de este metí otros dos que hice Como este otro icono de un cubo agarrando a otro más pequeño Estos dos se confirmaron con la imagen que RobTop me comentó en Twitter Y otro que es la nave del delfín La cual había aparecido en la imagen de los ganadores del Icon Contest Aparte de ese, también metí más del Icon Contest Y otro que RobTop llegó a mostrar por videos Esta también la araña rinoceronte La cual la hizo el Yoshi Bros 64 Que está muy muy padre y se ve muy chida dentro del juego También está este UFO Con un serie bastante chido que lo hizo aquí en Zedkut También está la Ball de Burbuja Esa muchos la querían Ya está dentro del juego La nave de dragón No sé si sea como de fuego o peludo, no sé La nave de espada Que esta sí también la llegó a mostrar RobTop Un wave de bola de fuego Esta sí siento que se ve rara dentro del juego Pero igual está padre el diseño Y terminó con este monstruito Que igual mostró RobTop en alguno de sus videos Pues estos serían todos para esta versión Si veo apoyo en este video Pues ya la siguiente vendrá con mínimo 20 iconos Nuevos para el texture pack Así que pues Ya saben denle apoyo Y está para Android y PC Como ya saben Así que Nos vemos en nuestro video Sería todo Bye Bye